Música Daniel Alejandro Caballero Cervón de la carrera de Ingeniería Química de Tlanepantla de base Estado de México. Es una carrera en la que puedo aplicar conocimientos teóricos en asuntos prácticos, en problemas grandes que tiene la industria. Voy a extrañar las amistades que he hecho aquí, las oportunidades muy grandes de contacto con otros profesores, con otras personas que me pueden ayudar a encontrar un camino aquí. Que es una oportunidad muy grande que tienen, que la universidad tiene mucho más que ofrecer que un campus bonito, tiene calidad académica muy alta y tiene posibilidades de posgrados o de integración laboral muy altos. Obviamente muy orgulloso, yo me sentí parte de esta comunidad desde que entré, desde que tuve la oportunidad de vivir en colegios, que fue una oportunidad muy grande para mí, fue como una segunda casa. En cierta parte obviamente yo me siento muy feliz, porque significa que he podido concluir exitosamente una parte de mi educación. Claro, estoy un poco ansioso por lo que depara el futuro, pero estoy completamente agradecido con lo que la universidad, con lo que mi familia y con todo el claustro de profesores me ha ofrecido. Gracias. 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 ¡Gracias!